Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Serios aprietos creo, siguen chaseando Oh dios chaval, se ha flaseo a la R, ostras chaval Pedrit Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Piense en el que vamos a traer aquí, como no, a nuestra amiguita Sena con la skin de Forajida Que está tremendamente guapa Y también os voy a enseñar una build con la que puede llegar a ser viable en la línea de la de carry De acuerdo, vamos a tener esta build que es un poquito más clásica por así decirlo O en cuanto a innovación de runas es la más, en cuanto para jugar en ranked La que más os puedo recomendar y demás por el hecho del slow, de la mejora glacial y demás Pero en el canal secundario os voy a dejar una rama de builds y una build que estamos todavía full testeándola Pero que como ya comenté en el video que vais a poder ver a continuación, como ya os digo en el canal secundario en los próximos días Es una build que está jugando un jugador challenger de NA y que le está sacando muchísimo rendimiento Así que vamos a darle bastante cañita a esta skin Que quiero también que veáis ciertos detalles que tiene La skin es brutal gente, la skin es amazing Y es que os fijéis que cuando hace una consecución de disparos Fijaos como el arma como que se sobrecalienta Es brutal la cantidad de detalles que le han querido meter Y fijaos, veis, cuando pasa cierto tiempo, pop, se pone más oscura No sé, sinceramente creo que es una maravilla, family Es una maravilla brutal Y aquí se está, se está, se está, se está liando mis panas Aquí se está liando, aquí se está liando mis panitas Esta tía está muerta Buenísima Pues nada, empezamos el video maravillosamente bien Empezamos el video maravillosamente bien Así a mí me gusta Así a mí me gusta Me gusta, me gusta, sí señor Así que vamos a darle cañita Pero la skin, como digo gente La skin ya la habéis podido ver Si no habéis podido ver en profundidad Os recomiendo que veáis el video Ahí estoy perdiendo farm Pero es que estoy sobre emocionado Sobre emocionadito Porque creo que, no sé Tengo la esperanza de que se vuelva a jugar la de carry Ya sabéis que yo he disfrutado un montón con cena de carry Y de verdad Ojalá la build esta que os he estado comentando y demás Pero salga bien Y se empieza a jugar un poquito más Porque creo que puede ser espectacular Aunque fijaos que champiñorazos le pegamos Uy Cancelado otro ataque sin querer Pumba la boquita Pumba, para mí Fijaos, fijaos que, fijaos que, que, que rected, ¿no? Le estamos dando rected por todos lados, gente Le estamos dando rected por todos los lados Madre mía Así sí Vale, pim pam Poquito a poco Pim pam Pim pam Vale Como veis No estamos sufriendo prácticamente nada Es decir Tenemos un soporte Que a lo mejor compensa un pelín el daño Que puede hacer O puede Le faltarle a cena en early game Y se compensa bastante bien Con una Zaira O cualquier campeón del proyecto Vale, pues alma para mi cuerpo, baby Creo que Podemos hacerle daño aquí, eh Creo que podemos A ver, lo ideal sería que puseara Que ellos saliesen un poquito adelante Vamos a meterle una curita A nuestra amiga Zaira Que, 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 que lo está haciendo bastante nice Vamos a meter visión También porque es el boli En la jungle Ahora ahí Qué buena, loco ¡Ay! ¡Al minion de verdad! No me lo puedo creer Qué pena que no se haya muerto Porque si se llega a morir y rutea A las, a la zona Ojito Ojito marido Porque le habríamos dado bastante cañuflo ¡Ojo! ¡No! Qué pena, tío Y tenía el heal Pero, sinceramente No pensaba que la fuese a matar, eh Con... Toda la sinceridad del mundo Creía que le iba a meter bastante daño Pero, digo Le llega la cura suficiente Y no, no va a hacer falta El heal Pero bueno F Un poco F Por lo menos Vamos con el heal Porque Está a puntísimo de De haber tirado El... El... La barriere, eh Directamente ¡Ojo! Vale Ha vuelto a base Y la mu Parece que quiere Volver a venir a botlane Así que... Vamos a esperar Vamos a esperar acontecimientos Eso sí Una game vendría bastante nicer Hay que decirlo todo ¿Vale? Para traernos sobre todo más daño Vamos a traer... Queremos full de mambo ¿De acuerdo? Full de mambo Eso sí Sabemos que el escalado de Senna en early game Pues no acaba de ser del todo bueno Es decir que Como que tenemos que jugar muy en cuenta con eso De que Senna al principio Pues es un poco castañeta, ¿no? Es decir La línea de soporte rinde un poco Porque no está centrada ni en farmear Ni en... Ni en... Ni en nada Simplemente en intentar pegar castañazos Y plomazos Y rutear Vale, boliviar Botlane Ahora sí Le ponemos a salir uno bien la jugada Flaseo ¡Uh! Qué buena, loco Lo voy a liar, eh Lo voy a liar, eh No me fastidies, tío De verdad Todo el mundo salvándose a medio hit No me lo puedo creer Ha sido... Ha sido el... Ha sido el festival del flash, tío What the fuck What the fuck Ha sido el fucking festival del flash Es decir Nicer, nicer La pena es que eso Creo que había empezado a salir guay Y... No me he vuelto a llevar ni una sola aquí No me he vuelto a llevar una asistencia del... Del dale, bolivar Vale, dale Y vamos a llevarnos una placa Y sin más No, no, no No podemos buscar más... Más agresión ahora mismo Vamos a pegarla a la torre Porque vamos a baquear Eh... Importante Llevamos weight Y nos vamos Es decir Que la... La Zaira le pegue a la torre Y mientras nosotros Vamos farmeándonos la weight Para pirarnos Y intentar que la pierda entera La Caitlyn, ¿vale? Vale Bueno, están aquí ya Así que... Vámonos de aquí, hermana Let's go Let's go, let's go, let's go Vale, viene con el espadón Le saco 10 crick Que no está nada mal Y nosotros ahora El único problemita Es que vamos a tener... Vamos a cambiar un poquito Eh... Deberíamos debiarnos el pico Porque si no vamos a perder Un montonazo de daño Pero, ¿qué pasa? Que vamos a tardar también un poquito Luego en cargar la lagrimita Pero... Lo vamos a hacer de esta fórmula ¿Vale? Porque ahora mismo está la situación Como que... Para hiper mega destrozarlo Porque no tienen flash Y si me traigo una lágrima Me voy a quedar un pelín corto En cuanto a temas de damage Así que... Intentamos rushear la manamune Y luego todo lo demás Va a ser una build Totalmente diferente A la que ya estamos acostumbrados ¿No? Y que ya sabemos que En Senna rinde bien Pero os voy a enseñar una Que es semi-híbrida Con la que os he estado contando antes Y que va a molar un montón Pero va a molar Es que flipas, tío Pero que flipas en coloring Así que vamos a darle caña ¿Vale? Me encanta el hecho De que puedas cambiar un poco El target con más facilidad Es decir... Estás chulísimas Tienes de verdad What the fuck Como pega la Zaira, chapal Como pega mi amiga Zaira, loco My friend Oh, oh Oh, maplomito Ahí también se ha comido Un poquito de daño Porque la zona no se queda atrás Zona con la lágrima Quiere ir ahí Fuerte casco porro, eh Fuerte casco porro Vale, ok, ok, ok No le ponga usted nerviosa, eh Oh, oh ¿El minion de verdad? Oh, reventa, ¿no? Mía, mía, mía ¡Ah! No, no me deja ni una aquí, loco ¡Ja! Se ha muerto la Zaira Con la Kaydlin ¿Cómo la ha matado la Kaydlin? Loco What the fuck Está aquí siendo el festival Pero... Pero no me llevo ni una, eh No le estoy llevando ni una solo Es decir Ahí, la de... La zona que se le ha llevado la... La Zaira era freaking Para mí Y le ha leído el autoataque ahí como... ¡Pap! Y a todas por saco Y luego se ha muerto el... La pobre Zaira A ver, ¿y dónde van los kills, baby? Que necesito escalar Pumba La boquita Latigazo Fijaos Si de las cuatro movies Iba al menos dos kills Buah, ya sería prácticamente imparable Pero imparable Os lo digo en serio Sería imparablísimo Nos falta bastante orillo Para la Manamun en general, ¿no? Pues no La tenemos ya Así que voy a por ella, eh Ojo, eh Ojo 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 Ojito Loco El dañito, eh Ojo Ojito El dañito, chaval Ojo Ojito Porque vamos Ostras El Amumu está aquí otra vez Esto no puede ser verdad A este señor lo voy a fichar Para que se venga a jugar mis Ranked Ojito El Amumu Otra vez En la botlane Estoy flipando, eh Estoy mega flipando Oh Te pillaron con el carrito del helado No voy a volver a llevar ni una, loco La madre que me parió Por eso viene el Amumu todo el rato Porque se está llevando todas las kills Ja, ja La madre que lo parió, tío La madre que lo parió, tío What the fuck Ja, ja, ja Lol Por eso viene a botlane Porque va 5-0 No viene por nada en concreto Sino a por A por full de Bambo Tengo mucho oro, eso sí Le está haciendo un poco la vida imposible Quiero ayudarme la placa Oh Y el minion torretero también Ojo El top lo está pasando nada más que regular, eh Ojo Espérate que como venga la Caitlyn Me mata, eh Una ultimate de Caitlyn Eso Me muero Uh Papus Casi Guau Ha matado al oso boli, eh Ostras, tú He intentado ayudarle Pero es chistriquísimo Vale Que se salve la Zaira Y me voy Me voy porque tengo 2.000 de oro Es decir, tengo una brutalidad Vamos a por la Manamune Y ya empezar a rushearnos La build Guapísima Pero necesitamos esto Esto Y vamos a comprar también un Pinky ¿De acuerdo? Para posibles altercados La partida realmente está súper igualada Porque, fijaos De las 7 kills 5 las lleva a Mumu Y ellos tienen como muchas más kills repartidas Dos lleva a Caitlyn Dos lleva el Bolivar Y dos lleva el Urgot Y realmente que todas las lleve este señor No es buena idea Yo tendría que haber pillado algunas Pero como ya os digo Tampoco hace daño Sin querer, eh Con el Rescolto y Barmy Si que había alguna que era Un poco más Evitable Pero bueno Y ahora ya es cuando empieza el Mambo, eh Ahora ya es cuando empieza el Mambo, gente Fijaos ya como empieza A pegar Empiezo a A zumbar Bastante Y es cuando tenemos que Ahora sería el buen momento De llevarme kills, ¿no? Eso es Azóteme, papu Le he dado, eh Ahora sí Kill para mí Kill para padre Bueno, en este caso, padre Let's go Me he flaseado Y ya digo Mira, cancelo la animación Y a dobar por saco, ¿sabes? Con el flash Tengo una kill Y estoy desesperado ¡Desesperado! Let's go Vale Podemos hacer Good job, bot Lo dice el Mambo Que los habéis visiteado Qué grande, loco Qué grande el Mambo, loco Qué grande mi team So big team, loco So big So good team Son mis amigos Eh... No me lo puedo creer ¡Otra vez el Mambo, tío! ¡Hostia! Me revienta Ahí va En la boquita ¡Se ha muerto! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! No habéis cabreado a mi caballo Loco Yo quiero estos junglas de verdad Para mi ranked, babies Para mi ranked Fijaos, ya ahora mismo ya Es decir Con estos babysitting Con... ¡Hostia! A correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr Se la puedo liar, eh ¡Wow! Mi daño ya, eh ¡Wow! Mi daño ya, papá Se la puedo liar a la zona, eh Mirad, 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 mirad Mirad como pego ya, eh ¡Pum! ¡Pum! ¡Piel Pops! ¡Papé! ¡Ay! No me fastidies la vida, nene Vamos que la matamos La reventamos, tío ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Uno más? ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Semejante bonoboplayer, tío Semejante bonoboplayer Bueno, pues nada La torre se ha caído ¡Ostras, tú! ¿Quién es aquí? Nada, 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 nada Todo calculado Todo calculadísimo Luego, aquí están pasando cosas muy extrañas, gente Es que están pasando cosas súper mega extrañas Que yo no me estoy enterando de la mitad ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que viene y volvea! ¡Se hace de aquí! ¡No! ¡No! ¡Saira! A ver, es que viene el boli, tío Viene el boli Pero si no hubiese intentado el dos contra uno, eh Lo digo en serio Lo habría intentado cien por ciento Más que estar bolibear Me puede stunear y me puede fastidiar bastante Se acerca ¿Qué te pasa? Que te pego, ¿sabes? Que me da igual Que sí, sí Tú baila, 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 baila Baila, baila Si yo lo único que quiero sonar Más crack ¡Ja! Y pillar CDs aquí para curarme Es decir Puedes bailar lo que quieras Me intenta vacilar Es decir ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién va? ¿Quién va? Fijaos, ya Ya esto es un canteo, tío Ya esto es un canteo Porque he ido pillando kills de Bueno, he ido pillando asistencias He ido pillando oro En farmeo voy bastante guay Somos ahora mismo Terminator Supremos Terminator Supremos Puede que esté el boli por aquí, eh Ojo, ojo, ojo La Lux Que se calentó, eh Ojo la luz que se calentó No veáis la Mumu Es que mata sin querer el colega Es que mata sin querer el colega Es que es flipante Es que ese señor mata actualmente sin querer Es decir Fijaos que ha fallado Benda Iba con la lagrimita ahí Llorando como Like a Baby Y hay dos que votan ¿Qué pasa de enfermedad tiene? Vamos a poner el Urgot Vamos a poner el Urgot ¿No? ¿No quiere? Oh my god Bueno, no se... No se... Va, va, va Por lane, por lane, por lane Digo, tres mil de oro Tres mil Tres mil de orito Vale, le ha curado la zona Se ha tirado un fe a ella No pueden ya No pueden ya Y mira que le ha curado la... La de esta También ha venido bien Y guay Que la R de... La R de la de esta De... ¿Cómo es? De Zaira Le han ocapeado la R a... No, la Q a ella Esto me ha venido de Dios Tío, tengo tres mil de oro Por favor, necesito recalear Guaf Se vuelve a venir el Dibio Que tengo tres mil de oro Tío What the fuck What the fuck Telepora bot ¿Qué es esto? Ja ¿Qué es esto? Todo el mundo quiere Mandingo Bot lane, eh Ostras, os imagináis Que este es el nuevo meta, gente Todo el mundo bot lane Ostras De aquí es que Ya la gente ha oleo sangre La gente ha oleo sangre Y la gente quiere Vango Le vuelvo a dar, eh Nada Yo ya voy a regalear Tío, tengo casi cuatro mil de oro No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser que haya acumulado En cinco minutos Cuatro mil de oro Ahí Hiper mega fast Ya necesito Reponer cosas Vale Como he dicho Vamos a hacer la build diferente ¿De acuerdo? Muy, muy, muy mega diferente Y es que vamos a rusearnos El fin infinito Que no hemos podido rusear Del tiri Del tironazo Es decir Esto es inaudito ¿Y qué nos vamos a rusear a otra? Vamos a ir a por un cañón de fuego rápido ¿De acuerdo? Que es un ítem Que realmente no se usa del todo Se usa mucho con Zen así Pero, bueno, va a reventar El panteón se ha metido de boca, eh Se ha metido diciendo Bésame, cariño Tal cual Voy, eh Voy, voy, voy Zaira Voy, Zaira Confío en tu poder, baby Uh, qué pila de almas hay aquí, chaval Qué buena, qué buena, mi amor Qué buena, qué buena, Zaira Qué buena eres Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Good job, bro Mirad, mirad Mirad los champiñonazos que pegamos ya Pimba Pimba Pimba, loco Pimba, loco Fijad los críticos, eh Es que parece poca broma, eh Pero es que esta basurita Puede ser viable Puede ser muy viable Lo que pasa es que, claro Dependéis un poquito De vuestro soporte En early game Claro Ya os digo Esto, Senna de carry Se puede seguir usando Mucha gente dice Es basura También hay que ver ahora Cómo está el resto de carry Que van a estar fuertotes Pero Jove, dines Es que a mí me A mí me encanta Senna Ojalá pudiese ser Aunque no fuese Top tier De la botlane Pero Pero me encantaría Que se pudiese jugar Más frecuentemente Porque es un carry Que a mí personalmente Me flipa un montón Me flipa un montón Encima con la skin ahora Es que, vamos Lo tiene todo, baby Lo tiene todo Vamos a tirar torres Fijaos, eh Y no andamos de cargas Es decir Para ser a de carry No vamos mal Obviamente si lo comparamos Con la línea de soporte Pues La cosa cambiaría un poco No me fío un pelo Puede venir el dale boli dale Y hacerme 40 hijos Entonces no quiero Mira, dale boli dale Dale esta botlane Bueno, midlane Vamos aquí al medio A intentar ayudar A la pirata Baila, baila, baila Baila No veanlo Que aguanta el boli ¿No? Tío, ¿cómo no? Te ralentiza Te ralentiza Ya, pesado Estás vacilándome, tío Estás vacilándome de verdad ¿A mí? Baila ahora Baila ahora Baila, baila Baila, baila Oso panda A la nada por causa A tu casa La R Oh No me fastidies Loco Se la ha cargado Le he metido la R Digo, le cae daño al Urgot Le cae Era por intentarlo Un poco, ¿no? No sé si habré hecho Algo indirectamente Más Pero la idea Era ayudar a la Moon Oh, qué buena, Tim Qué buena, Tim Sale Drake Ostras, tú Ostras, Pedrín Como un Fix No ha podido tirar todavía La Torre Central Qué raro, ¿no? Uh Un poco extraño Oh, oh Nah, está muerto, ¿eh? ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo, loco! Vaya a salvar al Shordado Ryan Le hemos metido al... Al Fix, loco Estaba muertísimo Pero muertísimo Y volvemos a tener otra vez Dos mil de oro Es que voy 6-0-11 6-0-11 Es decir Full Smurf Penins Junto con la Faira Que lo está haciendo De Dabutis Y el Abumito, ¿eh? Le damos, ¿eh? Le damos, le damos, le damos, le damos ¡No! ¡Pam! ¡Pam! En la boquita, loco En la puñetera boquita ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Qué grande, mi team! ¡Qué grande! La pena es que la Zaira se ha muerto Lo malo es que lo mate No nos mata a nadie No nos mata a nadie ¿Por qué? Porque estamos aquí para curar Para hacer daño, para hacer de todo Somos el campeón perfecto Y encima tenemos un caballo ¿Quién puede decir eso? Nadie, no puede decirlo nadie Vamos a poner el cañón de fuego rápido Que tenemos ahora mismo aquí Somos fakerinos Y tengo ultimate en 3 Para en caso de urgencia Suportear al medio Creo que si están en serios aprietos Creo Oh dios chaval Me cago en la puta Se ha flaseado a la R Ostras chaval pedrín En verdad era por En realidad quería ayudar Quería ayudar a la Mumu Quería ayudar a la Mumu Digo bueno Le metemos el escudo Pero se ha flaseado a la R Tío Entre ese Que tengo mucho daño Pues Ha venido el festival del humor Wow Mitad de vida Loco Mitad de vida De una Q Y un autoataque Y acabo de completarnos La Manamune Y acabo de completar La Manamune A este se nos hace duro todavía Este se nos hace un pelín durillo Pero Algún Squeezy campeón Rollo Lux Rollo Gaitling Les puedo crujir Fuerte Les puedo crujir Bastante fuerte Chicos Si es que ya fundimos A los Minions Fácil Fundimos a los Minions Muy fácil Oh wow No Oh no Mierda No, no No quiero morir Dios Me ha caído de todo Que pena no haber tenido la R Me he cargado a dos Aún así Me he cargado a dos Ojito con el dato Babys Ojito con el dato Necesito esto Necesito eso Pero necesito realmente La parte De reducción de curaciones Porque ahí Se han salvado un poco más Porque se han curado Como vamos Como demonios Pero Oh viene Pantheon Oh a mí no No Bah se la lía No es Pantheon Buah la re bien A de carry Let's go A de carry let's go Pero vamos Buf Lo Creo que ahí Me he marcado La pena es que no tenía Salmoner Entonces El Boliviar Ya se me ha tirado Muy encima Y me ha podido Rutear la luz Pero si no Podríamos haber hecho ahí Podría haber hecho Una escalchina Directamente Podría haberme los cargado A todos Porque Tengo oro Barra build Barra daño Como para Estompearlo A prácticamente Todos Es que A prácticamente Todos Sincerísimamente Aquí fijaos ya Esto empieza Ya a spamear Almas Como si no hubiese un mañana Como si no hubiese un mañana Tenemos ya 70 Es decir 70 más Todos los Ítens de daño Que tenemos Es decir Se traduce En Destructor Letal Siguen chaseando Al Fix Ah lo van a matar Es que Veis en ese caso Tirar la ultimate Y desperdiciarla Además está Oversteelteado Ozaira Podemos hacer cosas aquí Y tanto Y tanto Venga Pa' tu casa Mira Vamos Mira Pom Pom Venga Pa' tu casa Crack Pa' tu puñetera Casa Crack Venga A llorar A la llorería Loco Última tarde Papus Let's go Let's go Let's go Os quiero Os quiero team Os quiero team Podemos meter al panteón aquí Oculto Y que se piense que somos Ahí estamos Esa era la técnica Hostia me muero Dios Que daño tiene la luz Como se nos ha enganchado Loco Undo Y el bolibear También estaba ahí El Ziggs El Ziggs AFK El Ziggs AFK Que guay Típico de tilted player ¿No? Típico de tilted player Que quiere surrender Todo el rato No se le da el surrender Y se queda AFK Ziggs Que rabia Que rabia Que por un jugador Al final Vayamos a perder La partida Un poco rabioso Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene el PBE ¿No? Gente Es lo que tiene Poco se puede hacer Pues deberíamos de ir A por el infernal De hecho Buah Está aquí el bolibear Tío Está ahí el bolibear No me va a dar tiempo Llegar al bolibear Creo Panteón tiene R Por lo menos pelear la soul Por lo menos pelear la soul A ver si llegase Buah Ahora se mueve Ahora se mueve Venga Panteón Por favor Tírate la R Panteón Go Pero ¿Por qué no se ha tirado la R Tío? No sé por qué nos ha tirado la R Antes Sincerísimamente Sincerísimamente Porque era nuestra soul Era nuestra soul No porque El FIX se ha quedado FK un rato Parece una tontería Pero para que veáis Que quedarse Un minuto a FK O Pues así Da cierta ventaja Para el equipo contrario Tengo ulti en 10 9 Buah FIX Buah Y está muertísimo Pega 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 No me fastidies De verdad No me fastidies De verdad Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que se ha muerto Todo nuestro equipo Loco Que rabia Tío Que rabia Mis panas Que rabia Mis panas Porque Íbamos muy bien Como equipo Íbamos genial Pero Fijaos Ya ha empezado A morirse La Mumu Ya han empezado Ellos a taquear Más daño A venirse Un poco arriba Y al no tener Midlaner Ellos Lux hace mucho daño Y dale con el surrender Que no Pesado Que no Que pesado Es el FIX De verdad Tío Es un pesado De tres pales De huevos Ay que pena Loco La Mumu está loco La Mumu está loquísimo ¿Dónde va el panteón Ahora? My god Vale Tenemos que volver A centrarnos otra vez ¿Vale? Tenemos que volver A centrarnos otra vez Y recuperar la calma Porque yo tengo ya Wings Para Hacer mucho daño Bastante daño De hecho Lo único que necesitamos Es poder hacer Es pegar El único que me cuesta Algo de trabajo Matar es a Lurgot Pero porque Fijaos la build que tiene Tío Tiene el mazo helado Tiene Bastante Tiene daño Tiene también La curación Otra vez El FIX muerto Es que no para Es que no para Es que no para ese señor Imbaloco 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 Voy a tener Voy a tener que Stackearme Algo de letalidad Probablemente voy a Pillar el filo De la noche Que creo que me va a venir Bastante guay Por el tema también De los CCs Y vainazos Así Porque si no Va a ser complicado Harto complicado Además le metemos La letality Para intentar Hacerle algo Más a Lurgot Pues estoy seguro De que a esta Este A este Es decir Si los pillo Los refundo Es decir Les parto en 55 Literal En 55 Pero no estoy tan seguro De los otros Y esto es una partida Me da raya Porque es una partida Que perfectamente Podríamos haber acabado ya Es decir Que si Lo guay es que la vais a ver En Máximo Esplendor Pero Que eso Que es un game Que podría estar ya Cerradísimo Por ejemplo Si no se mueren ahora Que si es el caso Ahí volver a tirar R Habría sido Volver a margastarla Es decir No tiene ningún sentido A ver si el Ziggs Vuelve a moverse Porque fijaos Que vuelve a estar Otra vez a FK Vale Es que es el Urbo Es el Urbo Y el Ziggs a FK Que rabia de Ziggs Como que Ziggs Dicen FK What the fuck Como que throw No ha sido Nada de throw Ha sido Que tenemos Un jugador menos Básicamente Toma Chulo Chulo No me ha dado tiempo A la R Ay Ay Dios mío Loco Que rabia Bueno gente Por lo menos Nosotros hemos hecho Muy buena partida Para que Lo tengáis aquí Un poco presente Lo que sería La build correcta Porque van a terminar Los minions Pues sería esa Tal que así ¿No? Sin poco un look Y Bueno lo dicho Espero que os hayáis divertido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.